Hola, buenos días, queridos, queridas. Hoy en Esto sí se dice vamos a hablar de algo grande. Y es grande porque el reto es vivir. Empezamos este episodio dando visibilidad a quienes no solo la tienen sin quererla, sino que además la sufren a traición. Se habla estos días de un reto que rueda por TikTok, el llamado E-Crack Challenge, que ya es difícil el nombre, debo decir, o el reto de la rotura del huevo. Es un reto que consiste en que una madre o un padre rompe un huevo a traición en la cabeza o en la frente de su hijo o de su hija. Y que, aunque al parecer empezó como una simple broma inocente, se ha convertido en pesadilla para muchos menores. Hoy queremos hablarles de hasta qué punto la exposición al ojo que todo lo ofrece de las redes y esa carrera por la viralidad está poniendo en jaque los límites de nuestra emocionalidad y de nuestra salud familiar. Buenas, Patricia. Muy buenas. Pues yo creo que podemos empezar por el reto este del huevo, o el otro reto que hay, ahora que los chiquillos empezaban el colegio, de enseñarles a los niños y a las niñas la foto de una mujer totalmente demacrada, con una imagen enfermiza y agresiva, y decirles que esa iba a ser la nueva profesora de este año escolar para ver la reacción de los niños. O sea, los psicólogos estamos tratando de acercar a los niños al colegio de una manera amable, que mantengan una relación respetuosa con sus profesores, que generen vínculos de apego, que sea un lugar donde deseen aprender, donde deseen divertirse, donde aprendan valores, y no se le ocurre otra cosa a padres y madres que hacer todo lo contrario, que es generar o condicionar un miedo antes de empezar el curso. Es que los miedos no son innatos, los miedos se condicionan por una situación traumática. Y entre lo del huevo y esto, la idea es utilizar a mis hijos y a mis hijas para reírme de ellos, para exponerlos a las redes sociales, y que la gente con esto me dé likes y visibilizar. A ver si yo estoy entendiendo bien esto, porque esto me está estallando un poco la cabeza ahora mismo. Bueno, aquí son dos cosas. El reto del huevo este, que esto me parece, ya ni siquiera entre adultos me parece... Pero bueno, adultos son adultos. Es que es una agresión. Obviamente, ahí voy. Ahí voy, es una agresión. Con lo cual, ya sabemos cómo va esto, que esto empieza con una cosita con un huevo y cómo termina, porque claro, siempre queremos más. Y esto lo hemos visto mucho en redes, que el reto siempre va a más, porque deja de ser original, entonces hay que buscar la originalidad plus, ¿no? Entonces, vale, hacerlo entre adultos me parece terrible, pero ya hacerlo con menores y con tus propios hijos, aquí hay una doble, triple agresión, porque además estás traicionando la confianza de tus hijos. Primero las estás engañando, para llevarlos a la cocina a cocinar contigo, porque esa es la mentira. Ven a cocinar conmigo. Te siento en ladrona o donde sea y te estampo el huevo. Primero, ya te educo en la mentira y en la traición. Exacto. Sí, sí, es terrible. Eso ya, en primer lugar, traición. Segundo lugar, aquí ya voy a ser muy piquismiquis, muy, muy, pero estos niños no van a querer saber nada de la cocina nunca más, para empezar. Eso por un lado. Su relación con la comida, veremos, porque esto es otra. Es que, claro, es un pulpo con muchas patas esto. Cuando los padres les digan, oye, ven a que creas una desconfianza, en un niño cuando creas desconfianza es muy difícil recuperar la confianza. Y más en alguien en quien tienes que tener confianza plena, porque te digo, tú sabes de dónde yo vengo. Pero si yo no hubiera tenido la confianza plena en mi madre, si mi madre en algún momento hubiera demostrado que no puedo confiar en ella, para mí habría sido la muerte. Con lo cual, es muy importante no jugar con según qué cosas con estos niños. ¿Pero en qué están pensando? Y el modelo en el que estás educando, Alejandro, porque lo que estás educando es en voy a agredirte, a la vez lo grabo, lo comparto en redes, para que la gente se ríe y yo tener visibilidad. O sea, son las mismas características que tiene el bullying. En el bullying yo te pego, los demás lo graban, lo colgamos en redes, lo hacemos viral, y te humillamos, y nos reímos de tu humillación. Exactamente. Y eso es lo que los niños aprenden con sus padres, que son las personas que tendrían que protegerles y darles seguridad. Yo tengo por norma ya, desde hace ya un año y pico, dejar de seguir a cualquier madre, porque sobre todo son las madres que exponga a sus hijos, no es lo mismo que tú cuelgas una foto un día del cumpleaños, o que estés súper orgullosa de que ha ganado un campeonato de karate, a que los expongas diariamente, vestidos, que sonrían, y hacer negocio con tus hijos. O sea, las personas y los hijos se han convertido en parte del consumo. Totalmente, totalmente. Pero es que, a ver, es que vamos a entrar en un... Es muy largo. Abrimos una gran puerta aquí, te voy a contar. Hay unas cosas... A ver, voy a intentar ser suave en esto. Yo he visto en ferias del libro, por ejemplo, niñas muy pequeñas, niñas muy pequeñas, estoy hablando de niñas de 12, 11 años, escritoras, entre comillas, a las que las llevan sus padres con largas colas de otras niñas que las han visto y que quieren el libro y que quieren firmar el libro, pero 300, 200, o sea, 200 niñas haciendo cola con sus respectivos padres y estas otras niñas de 11 años firmando libros con unos horarios laborales. O sea, ¿qué es esto? A unas temperaturas de verano, de feria, que ni yo aguanto, no se hace negocio con los niños, no se hace trabajar a los niños, no se puede. A ver si... A ver en qué... O sea, no sé cómo tenemos... No sé cómo tenemos que estar hablando de esto realmente. O sea, me parece increíble que tengamos que estar tú y yo diciendo, oiga, no se hace. No se hace esto. No se hace... No se revienta un huevo en la frente de tu hijo, para empezar. No se hace. Si estáis jugando todos en la familia a reventar huevos, los unos contra los otros, y es una cosa lúdica, familiar, maravillosa, en privado, pues claro que sí. Pero no con una cámara delante que vas a utilizar para sacar rédito de esto, por tu inseguridad, para que la gente te diga que le gusta mucho lo que tú haces, que es menospreciar a tu hijo. Estas cuentas deberían ser bloqueadas, lo siento. No, esto tiene que legislarse de alguna manera, porque no se puede estar sacando ese rendimiento económico de los hijos. Hay otro vídeo por ahí de una madre que se encierra a llorar en un cuarto de baño diciendo que no soporta a sus hijos, que está cansada de las vacaciones, que odia este momento, que se está totalmente desquiciada y lo graba y lo comparte. O sea, yo entiendo que muchas madres y padres puedan estar sobrepasados en las vacaciones porque tienes a tus hijos todos los días en casa, a veces tienes que compaginarlo con el trabajo y no sabes cómo organizarte, pero que tú cuelgues que estás hasta las narices de tus hijos, que estás sobrepasada, que no soporta ya el momento para que tus hijos lo vean dentro de unos años cuando tengan capacidad para saber que su madre los ha vendido en las redes sociales y que cuelguen esto para compartir lo que estás compartiendo, tus sentimientos no le importan a nadie. Tú puedes escribir un artículo y decir, oye, qué difíciles son las vacaciones, nos cuesta compaginar, es distinto a ponerme a llorar desponsonada, a grabarme allí como si estuviese en el peor de los momentos y que mis hijos en un futuro lo vean. O sea, es hacer negocio a costa de situaciones que todos los padres y todas las madres hemos vivido en algún momento y que hemos intentado lidiar o poner remedio o buscar solución sin tener que dejarlos vendidos. Pero es que fíjate, más allá de eso hay una cosa que es como más rápida en eso, ¿no? Quiero decir, es una consecuencia como mucho más automática y es que esta señora, esta mujer que ha hecho esto, los hijos quizá lo vean dentro de unos años, pero los amigos, padres y madres amigos de esta mujer lo ven, obviamente lo van a ver, con lo cual lo van a comentar en casa, con lo cual yo no sé qué edades tienen estos niños, pero por poco que tengan alguna edad en que ya sepan hablar y entender, sus padres lo comentarán en casa, con lo cual estos niños sabrán que los otros niños tienen una madre que esto es un círculo tan pequeñísimo, claro, es un círculo tan pequeñísimo que ya están señalados, ya están señalados de que su madre no les quiere, porque los niños también gestionan como pueden este tipo de información. Claro, y que hay que tener mucho cuidado con las emociones, que una cosa es lo que tú sientes y otra cosa es que tú lo expreses, porque esos niños cuando tú lo expreses no van a poder empatizar contigo, no van a poder entender que te han generado ese nivel de angustia como para estar llorando en un baño y que lo compartas con millones de personas, o sea, hay emociones que nos tenemos que quedar dentro porque las demás personas no las van a entender, es como si yo voy por la calle y tengo un encuentro con alguien y por dentro digo, la madre que lo trajo que lo mato, yo no puedo verbalizar eso ni hacer nada, eso me lo trajo para mí porque es una forma de gestionar en ese momento la emoción pero no lo cuelgo y mucho menos si son con mis hijos porque además en un momento de tristeza profunda, de frustración o de desesperación somos capaces de sentir y de pensar cosas que no son reales y que son fruto de esa emoción pero si tú lo compartes ahí y queda en las redes cuando dentro de dos horas estés jugando con tus hijos tan feliz y tengas una emoción distinta no te da vergüenza lo que has colgado no te arrepientes pues no 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 pero a ver yo tengo un tema con las redes sinceramente y está bien que hablemos de esto porque yo a mí me colapso me colapso un poco con el tema porque fíjate que yo hablo en redes muchas veces de cosas de mías ¿no? de formas de pensar de que me reflexiones sobre y hay gente o incluso en mis libros hay gente que me dice pero ¿y no te da como cosa exponerte tanto? yo no me expongo nada yo no me expongo nada nadie sabe qué cara tienen mis hermanas mi familia mi nada nadie sabe dónde viven nadie sabe nada de mí nada ni sabrá nunca nada o sea me gusta compartir mis reflexiones que puedo universalizar para cambiar en un mundo de alguna manera pero yo jamás sería capaz de coger a mi sobrina si la tuviera y ponerla delante de mí y presentarla al mundo y esa niña ¿por qué? tengo que ¿dónde está? esto es un cristal no es mi vida es mía es lo único que tengo y mi intimidad es preciosa y yo no sé yo no puedo elegir por los demás que forman mi intimidad sobre todo si son menores no puedo hacer eso no puedo elegir por ellos la exposición a un mundo que no sé cómo utilizar esas imágenes y ya sabemos cómo las utilizan o sea no hace falta que lo digamos porque sabemos muy bien lo que ocurre con eso y fíjate hoy he leído una cosa pues que todos los abusadores sexuales se dedican a encargar las imágenes yo lo digo claramente querida madre y querido padre hay montón de hombres masturbándose con la imagen de tu hijo de tres años la tiene colgada en la pared porque tú la has colgado en las redes sociales exactamente así de claro de ahí se nutren muchos pedófilos de las imágenes que las madres cuelgan de sus hijos perfectamente peinados sus hijos en bañadores sus hijos desnudos en una bañera exactamente o en una piscina o en una piscina sí exactamente que estas otras que yo he visto este verano es decir no enseñes esto pero que como es posible que tipo de de que que tendrán las redes para que para que lleguemos a confiar y a pensar que estamos en familia que como han hecho esto para que realmente nos relajemos de esa manera tan brutal y ir enseñando todo lo de nuestros hijos yo no tengo hijos pero todo lo que hacemos diariamente con datos con para para exponernos y vendernos de esa manera simplemente porque para sentirnos queridos porque es que en el fondo es así necesitamos sentirnos queridos vale bien sabemos el refuerzo de que te digan que guapos están los niños y que mayores pero si no te conoces la persona que te lo está diciendo que más da que vea a tu hijo guapo feo exactamente ¿qué más te da? pues da claro que da pues da porque realmente quien hace esto es que le da igual quien se lo dice lo que le importa es que se lo diga ya este es el fantasma de la red lo que importa es que te lo digan por eso hay muchos adolescentes que confían tanto en personajes que luego se vuelven tétricos porque necesitan ese refuerzo positivo que no encuentran en ningún otro sitio entonces lo buscan ahí ¿qué pasa? el problema no es que lo busques es que lo necesites es que hemos llegado a necesitar constantemente un refuerzo positivo automático a todo lo que hacemos no podemos esperar a que las cosas que hacemos decimos pensamos somos tengan un refuerzo positivo a la larga no existe el pensamiento a la larga necesitamos la validación automática y si no la tenemos en el plano real físico lo buscamos rápidamente en las redes es más ya no lo esperamos en el plano físico vamos directamente a las redes por eso tenemos en un tren a una sola persona mirando por la ventana y a 52 personas mirando una pantalla es así sí viendo la realidad a través de la pantalla en lugar de quedarte con la realidad de lo que está pasando como si la realidad que vemos a través de la pantalla fuera un mundo seguro porque parece que sea solamente nuestro y es al revés el mundo de las redes es mucho más inseguro que el mundo del tren en el que estamos sentados y luego vas almacenando hay un montón de fotos que no ves nunca jamás porque luego no te sientas como cuando cogías un álbum y las pegabas y las repasabas de vez en cuando con algunos amigos o con la familia no, no se quedan ahí y tienes millones de fotos almacenadas que no vuelves a ver que no vuelves a ver es así bueno vivimos en una especie de limbo en el que a ver y yo hablando así sinceramente que el otro día me lo dijo mi hermana me dijo Alejandro pareces un abuelo y le dije sí es verdad pero es que alguien tiene que poner un poco de orden ya sé que no lo voy a poner yo porque no soy nadie para poner orden aquí pero yo veo yo veo yo tengo un problema o sea un tema con los niños ¿no? sí a mí me genera ahí me ahí me genera mucha ternura y me da mucha pena yo incluso he dejado de seguir a amigas amigas que exponían a sus hijas y pensé es que no quiero participar de esto no quiero verlo no quiero no darte like no quiero digo me pone enferma y luego ves a esos niños que tienen dos dos posturas una es que ven una cámara y enseguida hacen ya así y ya están posando y tú dices no puede ser que tú con 8 o 9 años veas un móvil y ya estés posando porque no es natural o niños que rechazan completamente cuando ven una cámara no no déjame déjame exactamente porque están hasta las narices de que los martiricen diciendo ponte ahí pero sonríe pero dale un beso a tu hermano pero agárralo pero con esa cara vas a salir como si fuese un trabajo lo de posar para las redes sociales exactamente es un martirio para muchos niños de hecho hoy estaba leyendo un artículo que podría buscarlo si yo fuera más organizado espérate aquí es que le he sacado una foto porque he flipado sobre esto que decía el porcentaje de niños que se avergüenzan de mira es en catalán tengo que traducirlo así dice hay que estar especialmente alerta con alerta ante la exposición que se hace de los menores según el estudio del EU Kids Online en el estado español el 89% de los padres y madres comparten en internet imágenes de sus hijos una vez al mes pero solo el 24% les pregunta si están de acuerdo aparte de los peligros de fraude ciberacoso o pedofilia que puede ocultar esta práctica el 42% de los menores aseguran que pasan vergüenza por el contenido que sus padres comparten sobre ellos 42% ¿qué te parece? no, no, no tremendo pues que eso se tiene que legislar pasan vergüenza eso quiere decir que cuando tú pasas vergüenza por algo que tus padres hacen cambian la relación con tus padres claro totalmente 42% es casi un 50% de la población infantil menor es brutal es muchísimo y esto es desprotección absoluta nadie les pregunta a estos niños entonces a mí esto me hace sufrir sinceramente me hace sufrir muchísimo y yo el tema de la infancia lo llevo mal muy mal porque creo que no es nadie la desprotección ves ya se me descontrola la cosa pero tendría que haber algún sitio donde establecer un sistema de denuncias para que alguien en algún momento regule esto porque me parece algo muy injusto es que padres y madres se creen que sus hijos son suyos que son como una pertenencia y que eso me permite exhibirlos como yo quiera vestirlos como quiera sacarlos donde quiera y no tener que preguntarles y todavía a veces estamos con esta frase de cuando tú seas mayor comerás huevo pero mientras estés bajo mi casa haces lo que yo te digo exacto y haces lo que yo te digo a pesar de que tus hijos te están diciendo que pasan vergüenza por salir en las redes sociales y que no quieren estar continuamente en vacaciones o el fin de semana cada vez que hay un sitio que tú entiendes que es idílico haciéndose la foto en lugar de viviendo el sitio idílico exactamente pues eso mira eso es lo que yo he estado viviendo este verano lo habríamos vivido muchísimas personas este verano yo estoy en un lugar que no es vacacional no es un valle en el que hay muy poca gente viene aquí a ver y que dure pero hay hay algunos durante dos semanas al año y el otro día estaba yo saliendo del gimnasio y de repente veo a una familia pues paseando pasando por encima del río es un río muy bonito y a la niña más pequeñita le daba como miedo pasar por el puente ¿vale? y eso que es un puente ancho no, no pero no le gustaba no quería le daba mucho miedo pasar por un puente tan ancho yo que sé qué fobia tiene la niña bueno pues la madre peleándose con la niña porque tenían que hacerse una foto en el río y entonces la iba poniendo contra la barandilla que no era un muro era barandilla y la niña estaba 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 aterrada pero aquella mujer le hacía repetir las fotos porque no sé la niña no se estaba quieta y yo estaba como pero a ver pero a ver señora no se da cuenta que te da ganas que te da ganas de intervenir es que claro que haces pero intervienes y te la llevas ¿sabes? no puedes intervenir yo soy de las que intervengo yo estaba pero pero sabes que me pasó porque no me puedo callar ya me ha pasado alguna vez yo tenía mucha rabia entonces me di miedo yo eso es lo que me pasó me di miedo porque fui acumulando y de repente pensé cojo a esta mujer y la tiro por la por la para abajo entonces la niña va a ver cuál es el peligro real se va a dar cuenta de que efectivamente había un peligro no estaba loca había un peligro porque ahora su madre ya no existe ¿sabes? me di mucho miedo pero eso pasa y hablo de la infancia y me pongo otra ya y luego esos niños van a repetir también el modelo van a ver que sus padres están todo el día compartiendo midiendo los likes enseñándoselo a los amigos y ellos van a repetir ese mismo modelo en cuanto tengan un teléfono móvil y cuando sus padres vean que pasan un montón de horas enganchados al teléfono móvil van a decirles oye es que pasáis todo el día ahí pero es que es lo que han visto en su casa exactamente esa exposición exactamente también te digo hay el tema redes lo ocupa todo estamos en un momento en el que hay un porcentaje de vida que se hace fuera de nosotros que es ahí dentro yo intento no llegar a eso intento utilizarla solo para mi trabajo y para todo lo que tenga relación con mi exposición laboral vocacional etcétera la intimidad lo personal intento resolvérmelo yo sin que nadie me vea pero solo he solo ido a un restaurante en estos cuatro meses y fui con mis hermanas vinieron a verme y cuando estábamos en el restaurante que además un sitio como muy bonito y muy era un sitio muy chulo porque pensé bueno pues ya que voy una vez solamente pues las voy a llevar a un sitio chulo para que piensen ¿sabes? entonces fuimos y tenía una pareja al lado cada uno con su móvil ya no hablaron en toda la comida ni una sola palabra se dijeron ni una al otro lado había una familia dos padre madre dos hijos los dos hijos adolescentes él y ella con dos móviles en ningún momento intervinieron en la conversación de los padres nunca más allá había otra familia dos familias con hijos los hijos todos con sus móviles en ningún momento interactuaron con los adultos con lo cual bueno estamos creando lo que estamos creando ese terror al contacto físico ese terror a las conversaciones telefónicas porque ayer leí que hay una una nueva esto ya lo veníamos viendo no es una cosa es ese terror a contestar una llamada telefónica o hacer una llamada telefónica porque estamos ya acostumbrados a tener un tiempo de reflexión con los audios y a defendernos de posibles imprevistos entonces tenemos que ir previendo cosas cuando la vida señores señoras señoros señores no se puede prever nada nada por eso es vida y por eso lo digo el miedo al aburrimiento claro porque estar en una parada o un autobús sin hacer nada exacto o sea eres el bicho raro porque te pones a mirar alrededor y todo el mundo está haciendo algo claro y piensas Dios mío me da un ataque al corazón y aquí no se entera nadie porque si me da un ataque silencioso sabes te caes al suelo y esto sigue pasa el autobús se montan y te quedas porque aquí nadie se está enterando de la vida que tenemos alrededor o sea el reto es vivir aquí en esta cosa que se mueve que está llena de imprevistos y que es lo que le da emoción a la cosa porque si no bajamos la persiana y nos quedamos en nuestra casa con un aparato y chao no nos hace falta que ya está ocurriendo que esta es otra movida lo de los adolescentes post-adolescentes que se quedan en casa encerrados viviendo en una sola habitación que yo me he encontrado con tres casos terribles si esto es lo que queremos para nuestros hijos señores adelante sigan haciendo rompiendo huevos sigan mostrándoles estas estas retratos de maestras aterradas que en realidad o sea aterradas aterradoras aterradoras aunque en realidad seguro que deben estar aterradas porque piensan estos niños son los que voy a tener que educar madre mía que horror yo desde aquí Alejandro animo a que igual que nos hemos solidarizado como pasó ahora con el caso Rubiales que se unió a toda España para defender a a Jenny igual podemos unirnos también para dejar de seguir a todas estas madres y padres que exponen a sus hijos en las redes sociales y que hacen negocio con ellos vamos a dejar de seguirles vamos a porque si lo que genera el refuerzo y la continuidad de esa conducta es recibir likes si dejan de recibir esos likes dejarán también de hacerlo entonces una manera de que se proteja a la infancia es que entre todos dejemos de reforzar esas esos cuentas dejemos de poner likes cuando salen niños y dejemos de de darle visibilidad me parece a ver yo no quería eso es una cosa que podríamos empezar a hacer y luego que la gente decida hacer un buen uso de las redes está claro que en las redes puedes encontrar muchas cosas chulas ahí me encantan las recetas me encanta el tema de la decoración a mi marido le encantan las plantas bueno pues sigue varias cuentas que te aporten algo y decide el tiempo en el que lo vas a utilizar pero ese momento en el que de repente ping 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 y te pierdes con cosas ya que te están proponiendo porque las redes tienen eso están creadas para que tú te quedes por dios vamos a ser más listos que ellas vamos a decidir no no estoy aquí viendo dos recetas y luego lo dejo y pongo el forest ¿te acuerdas cuando hablamos del forest? pues otra vez señores y señoras tenemos que recuperar el forest el forest no es que tengamos que recuperarlo es que no podemos dejarlo es decir hay que recuperar el momento forest y hay que seguir replantando árboles mirando por la ventana eso ya lo vamos a ir diciendo siempre por eso eso va esta es la base del horno sobre el que estamos cocinando este podcast el forest forever siempre pero me encanta eso de dejar de seguir todas esas cuentas que hagan esto y eso creo que tiene que ser el principio de un movimiento yo creo que esas familias tienen que sentir el rechazo por exponer a sus hijos yo mira a mí me pasa una cosa y no voy a extenderme mucho yo sufro con eso mucho con lo de la exposición infantil y con bueno porque me toca y sufro también cuando veo cosas que se hacen con las mascotas hablo de mascotas no me gusta la palabra mascota hablo de animales y no estoy comparando niños no 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 son temas totalmente distintos pero mi forma de sufrir y mi forma de de que me me provoca rechazo es cuando veo estos vídeos y estas personas que utilizan a sus animales para vestirlos para hacerles hacer cosas o sea si tú lo sacas contigo disfrutando me encanta me encanta verlo ¿sabes? ese disfrute porque además creo que es muy constructivo para quien lo está viendo pero ya hacer como cosas de laboratorio con ellos no me gusta mucho entonces me incomoda porque porque le están sacando rédito a una relación que no es muy sana ni es ni creo que sea muy representativa de lo que tiene que ser en menor medida por supuesto que con lo de los niños que es otra historia totalmente distinta pero es otra vez otra vez otra vez otra vez abuso de poder no me gusta no me gusta pero vamos a empezar haciendo eso de dejar de seguir dejo de seguir dejo de seguir las cuentas que expongan a los niños y que los utilicen me parece estupendo voy a empezar a hacerlo en cuanto vuelva a la vida que tengo aquí esta que no sé cuál es de todas lo primero que voy a hacer es entrar en mis cuentas y empezar a ¿sabes? voy a ser como el inspector gadget voy a estar mirando no veo cuenta que sacan niños de forma continuada digo se acabó digo ya está digo tú ya no estás dentro de mi escala de valores me parece estupendo me parece una idea estupenda que hay que asumir sí vamos a ser proactivos en eso 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 es pues esto sí se dice esto sí se dice y recuerden la gente que expone a sus hijos eso es y esto sí se dice recuerden que el reto sobre todo es vivir y esto sí se dice y esto sí se dice